hola amigos esperen, 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 esperen ahora si hola amigos soy el señor Mildredo pero en esta parte les enseño algo que ni te crean ni van a pensar porque porque en el trailer de un jefe en pañal en la parte que el niño descubre que el bebé habla pueden ver el teléfono que está cerca de él si pueden ver es el teléfono de Toy Story teléfono en el cual Woody lo utiliza para hablar por el teléfono y eso es todo por hoy véanlo y van a ver lo que es el video chao